Bienvenidos al foro Ricardo Peralta, mi nombre es Esteban Peña y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros como proyecto de Tijuana Guitarra Clásica. Les voy a platicar un poquito para los que a lo mejor es la primera vez que vienen a un evento con nosotros y no conocen tanto del proyecto. Este proyecto inició inspirado por los festivales de guitarra que ocurren en el interior de la República, sobre todo el Festival de Paracho, Michoacán y el Festival de Saltillo, Coahuila. Estos festivales se realizan una vez al año. Nosotros fuimos por primera vez en el año 2016 y la verdad que quedamos maravillados de lo que sucedía en esos festivales, la calidad de los artistas que se presentaban, la organización tan profesional. Bueno, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. En Tijuana no tenemos estas actividades, no tenemos esta calidad de artistas, no tenemos los espacios, pero por algún lugar tenemos que comenzar. Entonces, Jonathan, Justo y su servidor Esteban, decidimos comenzar en un lugar que estaba en Plaza Pavilion, en la zona de Río, que se llamaba Bunker Cultural. Ahí nuestro amigo Abiz Borboa nos abrió las puertas, estuvimos ahí año y medio más o menos, haciendo eventos una vez al mes, con diferentes guitarristas de la ciudad, algunos de Ensenada, otros de Mexicali. Así comenzó, ¿no? Afortunadamente, después de esos eventos en el Bunker, recibimos el apoyo de Ópera de Tijuana, por ejemplo, que hasta la fecha nos sigue abriendo las puertas para hacer eventos ahí. Últimamente, el Teatro Las Tablas, y hoy estamos aquí en el Furo Ricardo Peralta, que amablemente nos han recibido. Y estamos muy contentos, estamos muy contentos porque estamos celebrando ocho años de esa primera idea que surgió, sentados tomando un cafecito y planeando qué podíamos hacer, rebotando ideas en el equipo. Hace unos dos o tres años se incorporó Francisco Castañeda y Gilberto López al equipo. Y pues desde entonces hemos estado trabajando como una asociación, como un colectivo en pro de la guitarra clásica, de la música de concierto. Y pues hoy se cumplen ocho años de eso, así que estamos contentos. Gracias una vez más por acompañarnos. Les quiero presentar a nuestro invitado. Muchos lo conocemos aquí en la ciudad como cantante, pero resulta que el maestro también es un excelente guitarrista, y ahorita lo van a poder escuchar. Tenor tijuanense, uno de los pioneros del canto lírico en Tijuana, y me atrevería a agregar de los pioneros de la guitarra también. Y de los artistas binacionales más importantes de los últimos 40 años. Ha cantado al lado de figuras internacionales, como Encarnación Vázquez, Fernando de la Mora, José Medina, Javier Batis, Rodrigo de la Cadena, Doris, Clayton, Lorenzo Negrete y Mariachi Vargas, por mencionar algunos, en su faceta como tenor, egresado del Conservatorio de Música de Oberlin, Ohio, destacado guitarrista que estudió con el internacional cuarteto Los Romeros, galardonado por la Filarmónica de Salisco en 1989, y bueno, si les menciono todos los reconocimientos que tiene este señor, pues aquí no lo vamos a pasar. Así que, les pido por favor que recibamos con un muy, muy fuerte aplauso al maestro Marco Antonio La Bestia. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Buenas noches. Lo escuché, buenas noches. Buenas noches. Eso. Los voy a poner a cantar al rato, ¿verdad? Gracias. 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 La verdad es la primera, bueno, quiero agradecer primeramente a estos jóvenes talentosísimos por haberme hecho el honor de invitarme, me siento yo muy raro de estar aquí celebrando con ellos este octavo aniversario, y la verdad es que cuando me dijo justo a través de ellos tres también, de participar aquí, dije voy a tocar una pieza o dos, a lo mejor les tomo fotografías, ¿no? No sé, de algo ha de servir. Pero yo cuando me dijo, no, maestro, queremos que toque medio programa. Uy, espérame, le dije, tengo como chorro, cientos mil años que no toco la guitarra en público, o sea, yo la toco en la casa, en su casa, o en eventos que yo tengo cantando, ¿no? Pero ya tocar varias piezas y todo eso, y ya es otra, el maestro Clapés y su esposa. Este, pero bueno, ya me invitó, me puse a estudiar desde el mes de julio, me empezaban a doler los dedos, me salían callos, etcétera, 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 porque es todo un proceso, ¿eh? Yo creo que dentro del arte musical, el tocar cualquier instrumento de cuerdas es siempre muy celoso, pues el instrumento, el violín, todos estos instrumentos que se tienen que estar practicando todos los días, pues, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la técnica que se tiene que estar haciendo siempre. Y pues me puse a estudiar y dije, ¿sabes qué? Voy a tocar las piezas que yo tocaba cuando yo iniciaba. Y me encuentro con la sorpresa de un amigo, aquí está, que es un castellano, aquí está, que su hijo es uno de los miembros del cuarteto. Y pues obviamente él me conoció que yo tenía como 11 años, o 10, ya no me acuerdo tantos. Y me da mucho gusto también verte por aquí, ya hay muchas caras conocidas. Y pues bueno, escogimos unas piezas muy sencillas para tocar. ¿Si sube bien la guitarra? Este, no les prometo la luna, como dice la canción. Si sube muy fuerte, me dicen, ¿eh? ¿Sue fuerte? Está bien. ¿Sue bien? ¿O lo retiramos un poco? No, eso está bien. Bien, voy a tocar lo que está en el programa, pero no en el orden de cómo está en el programa. Bien, vamos a tocar lo que está en el programa. Bien, vamos a tocar lo que está en el programa. Amén. 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 Amén.